Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo. Utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, un trabajo que nos toca hacer a nivel de trading. A nivel de largo plazo, fijaos, siempre lo mismo. Esto es altista. Esto es altista. Hemos cogido a Vax. Y esto, bueno, pues es más o menos altista. ¿Cuál es el...? Entonces, a nivel de largo plazo, pues no hay mucho que hacer. Simplemente, con Bitflex, por ejemplo, podemos coger estos futuros. Vamos a hacer un apalancamiento 3 a 1, muy sencillito. Incluso 2 a 1. Tampoco hay que darle mucho más. Y decir, bueno, pues compro y me apalanco dos veces, que tampoco es tanto, muy poco. Y en una subida, pues si sube un 20%, gano un 40. ¿Por qué hago esto? Pues porque el mercado es altista y no le veo ningún tipo de peligro. Es decir, algunas correcciones un poco fuertes, como es de este estilo, pero cuando lo ves en un gráfico diario o en un gráfico semanal, os quedan absolutamente envueltos. ¿Vale? La única cosa es que ahora tenemos en gráfico semanal una gran sobrecompra. ¿Vale? Aquí tenemos 88. Aquí tenemos 93, aproximadamente. Y aquí, pues ahora empieza otra vez. Aquí tuvo una gran sobrecompra. 90 y corrigió. ¿Vale? Normalmente, cuando llegue a esas zonas, nos da la sensación de que se va a caer. ¿Por qué? Porque tiene una sobrecompra brutal. Entonces, tenemos esa sensación. Bien. Podemos seguir manteniendo nuestra posición de largo plazo, tranquilamente. Y ahora bien, el corto, el trading. Oye, el trading, tal, no sé qué, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues al trading hay que buscar valores interesantes, que tengan un gráfico bonito. Entonces, aquí, fijaos en esta estrategia, rango lateral, que tenía el gráfico de Bitcoin, rompe y va de 53 a 63 aproximadamente. Sube 10.000 en un par de días. Entonces, luego hay que estar pendientes de la rotura. A partir de aquí, tenemos este canal alcista, en el cual, pues cada vez que baje a esta parte de abajo del canal, compramos. Y, pues, hacemos la misma relación. Cada vez que llegue a la parte alta del canal, vendemos, ¿vale? Esa es una forma fácil. Pero, por ejemplo, Ethereum. Ethereum es un gráfico un poco peor, más complicado. Este es más sencillo, este es más complicado. Con lo cual, en el largo plazo, gráfico semanal, gráfico diario, nos interesa. Pero, para el trading es difícil. Entonces, por ejemplo, este. Este, que nunca nos lo habremos planteado. Cogemos a Vax y, de repente, ¿qué tenemos? Tenemos un rango lateral bastante potente. Tenemos una resistencia. Y lo supera. ¿Vale? Entonces, este tipo de modelo, donde tenemos la resistencia, el all time high, que hemos visto antes. ¿Vale? Fijaos. Esta es la resistencia. En gráfico diario, de repente, la supera y nos la pasa. Entonces, a lo mejor, en este mercado alcista, hay que fijarse en este tipo de valores. Que tenemos un rango lateral bastante potente en la zona de máximos o cerca de la zona de máximos. Y colocar una orden stop de compra. ¿Vale? Ponemos una orden aquí. De tipo stop. ¿Vale? Cuando salte el nivel que nos interesa. Por ejemplo, aquí en este caso serían los 46 o 45 o 50. Algo de ese estilo. Pues, se compra. Ya está. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es ver aquellos valores que, de alguna forma, en un gráfico de cuatro horas, en un gráfico diario, pueden estar haciendo rango. ¿Vale? Claro, es que, pues, se nota bastante que tenemos un mercado muy, muy tirado hacia arriba. O sea, en 24 horas hay valores que suben 16%, 15%. O sea, es una barbaridad. Los volúmenes están absolutamente disparados. Entonces, podemos coger, no sé, vamos a ir cogiendo algún valor que puede haber sucedido algo parecido. ¿Vale? Fijaos en este valor, que lo que va haciendo son roturas sucesivas de los máximos en gráficos de cuatro horas. Que, si lo vemos en gráfico diario, pues, lo tenemos altista y gráfico semanal exactamente igual. Entonces, tenemos muchos valores rompiendo. Entonces, nuestro trabajo en este tipo de trading no es tanto hacer el trade, que también, sino ver a ver cuál puede ser el que nos deje chance. ¿Vale? Por ejemplo, este, pues, este ya no. Este valor, que está súper bien, pues, este, el gráfico es feo. El gráfico semanal sigue siendo altista, pero el gráfico de cuatro horas que nos puede interesar, o gráfico de una hora que nos puede interesar para hacer trading, pues, se queda un poquito lejos, ¿vale? De lo que nosotros necesitamos. Otra parte interesante es ordenarlos por volúmenes. Vamos aquí, los volúmenes que está negociando. Entonces, vamos buscando aquellos que tengan un volumen alto. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. También hay una estrategia buena de trading, que es colocar órdenes en los soportes más cercanos. Es decir, en el mercado altista puede haber una corrección fuerte, yo coloco la orden en los mercados más cercanos. Lo importante es que aquí tenemos una colección de productos que podemos reducir el apalancamiento bastante, 3 a 1, en un mercado altista no te hace falta mucho más, para recoger y para intentar, digamos, llevar una subida potente. Aquí, por ejemplo, tenemos tía, que es la celestia, pues, ahora mismo el gráfico es bastante feo. En gráfico diario y en gráfico de cuatro horas lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestro trabajo, ¿cuál es? Elegir aquellos valores que de alguna forma estén lo mejor posible para hacer trading. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Este un poco parecido. Teníamos esta zona de máximos. La ha roto. ¿Vale? Estamos haciendo movimientos. Pero de todos los que hay aquí, quizá nos quedamos, pues, con el que teníamos, en AVAX, que es quizá el mejor. Es decir, oye, tengo un rango lateral, me caigo. ¿Vale? No. Parece que no subo, de repente rompo y subo desde los 45 a los 57. Y con eso hago un potente ingreso de pasta. Pero, ¿qué tenemos que tener? La paciencia. De estar aquí esperando hasta que rompa alcista. ¿Vale? Nada más. Es decir, aquí, aquí teníamos otro ejemplo. ¿Ok? Este sería otro ejemplo. Tengo una subida, rompe alcista y hasta donde me lleve. Nada más. Si estos no me están dando lo que yo necesito, pues, los mantengo en gráfico diario, gráfico semanal. Y si busco un cash flow, lo que tengo que hacer es buscar aquellos valores que, de alguna forma, me pueden dar una ruptura fuerte del 10, del 12, del 15% diario. Una vez que lo hacen, los cierro y me voy a otra cosa. Bueno, pues, pues, esto es un ejemplo con Bitflex. Recordad que tenemos el sorteo de los Apple Watch. Te registras. Te registras. Haces un depósito. Haces un trade de al menos 50. Y ya estás. Y ya tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch serie 9. Pues, un abrazo y hasta siempre. Hola a todos. Estos son nuestros ocho cursos de trading. ¿Vale? De más fácil a más difícil. La mejor forma. Tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y, sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. ¿Vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver la parte básica. Análisis gráfico. Qué gráficos utilizamos. Qué es una tendencia. Qué es un soporte. Qué es una resistencia. Qué es un canal. Las fases de mercado. Un poco de gestión monetaria. Y toma de posiciones con Stop Loss y Stop Profit. ¿Vale? Aquí tenéis todos los vídeos. Tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. ¿Vale? Estos son el primer curso. Cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. ¿Vale? Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza a hombro. Doble suelo. Doble techo. Triple suelo. Tipe techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. ¿Vale? ¿Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia? Pues lo mismo. ¿Vale? Tenéis ejemplos. Y tenéis la documentación. ¿Vale? Ejemplos de estrategias de continuidad. Que normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego, pues, vídeos de la documentación técnica. ¿Vale? También tenéis documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico. Que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un diario. Cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. ¿Cuáles son los excels? Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. ¿Vale? Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tener el Nasdaq en el Futsi. En criptomonedas. En intradía. En tiempo real. Petróleo. En SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea. Documentación técnica. Y ejemplos prácticos. ¿Vale? Ejemplos prácticos. Aplicando al petróleo. Al Nasdaq. Al SP500. Criptomonedas. Es decir. Combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos. Cómo se plantea la estrategia. Y en los vídeos prácticos. Cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad. Direccionar. De onda de helio. De medias móviles. De gestión monetaria. De stop loss. De entrada al mercado. De velas Heiken Ashi. De indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias. Junto con documentación de la misma. Es decir. Aplicas estas estrategias. Formas de aplicar. ¿Vale? Y por último. El curso más completo. Ya la habéis hecho. Los siete. Cuatro. Primeros. Cuatro básicos. Tres. Con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes. Pues. Fijaos. Toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases. Con ejemplos. Con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos ocho cursos en total son. Estos ocho cursos en total cuestan. Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuestan 99 euros. Y bueno. Pues simplemente. Os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo. Es con el orden que os damos. Y es súper importante. En navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre.